Al pie del jaspe de un feroz peñasco pelado por la fuerza del estío, dosel de un verde campo tan sombrío que contra febo le sirvió de casco, damón con su rabel y al lado el frasco para cantar mejor el desafío, y Tirsi, claro honor de nuestro río, con un violín de cedro de damasco, juez eliso, que de un verde pobo a falta de laurel premio tejía, céfiro hizo de los ecos robo. Mas cuando Tirsi comenzar quería, ladró Melampo y dijo Antandro al lobo, y el canto se quedó para otro día.